Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno chicos, ¿se acuerdan que empezamos a ver el tema de Así Somos? ¿Qué hacemos las personas que conocemos? Y ¿se acuerdan que empezamos a trabajar con las personas que laboran en este lugar? Conocimos el trabajo de la señora de la limpieza, del paramédico, de la recepcionista. También junto con el paramédico están los camilleros, que también hacen un papel muy importante dentro de lo que es el hospital, ya que trasladan a los enfermos de un área a otra. Para empezar esta actividad, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una canción. Esta canción es muy especial, va dedicada a los doctores. Y dice así, Muy bien chicos, ¿con quién vamos a trabajar el día de hoy? Sí, ¿verdad? Vamos a conocer al doctor y de la importancia de su trabajo. Vamos a investigar qué hacen los doctores o qué son los doctores. Para esto, yo les traje un escrito sobre lo que hacen los doctores. Y se los voy a leer. Doctor. Un doctor, al que también se le llama médico, es alguien que ha estudiado. O sea, el doctor tiene una profesión. Ellos han estudiado en la universidad. El funcionamiento o cómo funciona el cuerpo humano. Y las razones por las que ocurre una enfermedad. Ellos se encargan de estudiar por qué nosotros nos ponemos malitos. Y nos dan el medicamento cuando es necesario. Las enfermedades muchas veces son causadas por microbios. Y pueden producir fiebre, dolor de cabeza o de pancita, malestar, vómito. Nos dan ganas a veces de vomitar y alteran el funcionamiento normal del cuerpo. Por lo que el doctor examina a la persona enferma y le receta sus medicinas. Sus cuidados para matar a los microbios y quitar la infección y mejorar a los enfermos. Chicos, ahorita en este momento, más que en ningún otro, es muy importante reconocer el trabajo de los doctores. Porque sabemos que ahorita en el mundo están ocurriendo cosas, pues desafortunadamente muy feas. Y los doctores son personas que todos los días salen a luchar contra la enfermedad tan horrible que nos está perjudicando. Otra de las personitas que también trabaja en el hospital es la enfermera. La enfermera es la persona que se encarga de apoyar al doctor. Esta personita siempre va a ayudar a que el doctor pueda lograr su trabajo de una manera satisfactoria. Y también yo traje algo sobre la enfermera. Vamos a ver qué es una enfermera. La enfermera es aquella persona que se dedica a cuidar personalmente, personal e intensivamente a un paciente. Ya sea en el centro de un hospital, de una clínica de salud o en su propio domicilio. Las enfermeras se van a encargar de repartir las dosis que el doctor nos va recomendando. Si por ejemplo le dice ponle la inyección a las 5 de la tarde, la enfermera a las 5 de la tarde debe de poner esa inyección. No debe de tardarse, no debe de pasársele un minuto para que ella ponga esa inyección. Ese es el trabajo de las enfermeras. Si le dicen le tienes que dar el medicamento a las 2 de la tarde, el jarabito que le toca, se lo tienen que dar a las 2 de la tarde. No puede retrasarse en los periodos en los que el doctor indica el medicamento. Bueno chicos, vamos a ponernos de pie. Antes de que se me olvide, hagan su tarea. Saben que les dejé de tarea un rompecabezas sobre una enfermera. Ahí viene su cronograma. Por favor lo colorean bonito, lo recortan, lo arman y lo pegan en su cuaderno. Vamos a ponernos de pie y cantamos la canción nuevamente del doctor. Y decimos... Cuando yo sea grande voy a ser doctor. Te daré jarabes y te da la tos. Muy de bata blanca iré por ahí. Con mi estetoscopio y mi maletín. Si te duele el dedo te pondré un trapito. Si te llora el ojo, un algodoncito. Si estás deprimido, debe recetar 10.000 unidades de felicidad. 10.000 unidades de felicidad. Bueno chicos, cuídense. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.